Mujeres emprendedoras, conducen así su futuro ya Las mujeres con más derechos y con más participación ¡Oye! Contigo podemos más Existen como tres conceptos asociados justamente a construir una igualdad de género, ¿no? En este caso, como tres pilares de la igualdad de género Estos tres pilares tienen que ver con tres autonomías, ¿no es cierto? Una autonomía que es la autonomía económica, otra es la autonomía política y otra es la autonomía física Ahora, ¿qué es, digamos, autonomía económica? Porque se habla mucho de autonomía y empoderamiento económico, ¿no? ¿Qué es la autonomía económica? Tiene que ver con esa capacidad de las mujeres de poder generar ingresos O sea, de poder captar ingresos y de poder tomar decisiones respecto a ellos O sea, cuando uno tiene esa posibilidad, digamos, uno está desarrollando mayor autonomía económica Ahora, y esto es fundamental, no solo, digamos, en un ambiente donde el hombre y la mujer Deberían tener la posibilidad de desarrollarse independiente y personalmente Pero un escenario, por ejemplo, de riesgo o de violencia en el hogar Esa subordinación que a veces hay porque el marido es el que pone la plata Y la mujer no, comillas, trabaja porque trabaja en la casa, pero no le pagan por eso Pero no trabaja afuera o no tiene ingresos Es tal vez una de las principales causas de esas relaciones que a veces devienen en violencia Claro que es inaceptable desde cualquier punto de vista Correcto, porque lo que pasa es que justamente la capacidad de poder tener y de generar ingresos Y de poder tomar decisiones respecto a ellos es lo que te empodera Y te hace en este caso rechazar, ¿no es cierto?, situaciones como situaciones, por ejemplo, de violencia dentro del hogar Cuando una mujer tiene la capacidad de tener sus ingresos puede tomar decisiones Porque muchas veces a veces se mantiene en situaciones justamente de violencia Porque no tiene otro tipo de alternativas Y a veces si no encuentra de repente el apoyo, en este caso del Estado, en los diferentes niveles de gobierno Muchas veces se va a mantener en esa situación, a veces de repente es ventajosa para ella y para sus hijos Porque no ha tenido o no tiene en este caso otras alternativas Hoy día las mujeres, de acuerdo con la encuesta nacional de uso de tiempo del 2010 Las mujeres trabajan 21 horas semanales más que los hombres en actividades no remuneradas O sea, la mujer se dedica normalmente a actividades domésticas Tiene que suplir muchas veces el tema del cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos Eso, por ejemplo, hace de que muchas veces ese tiempo que se requiere, por ejemplo, para poder dedicarse a una actividad emprendedora O para, por ejemplo, participar en el mercado del empleo A ese se vea restringido justamente por la falta de tiempo Por eso se dice muchas veces que las mujeres tienen pobreza de tiempo Pero otro de los elementos que aporta, digamos, en términos de ir construyendo esta autonomía económica Tiene que ver con el tema de la educación Y es muy importante el tema justamente de que en casa, cuando se busca en este caso construir justamente mayor autonomía económica Tomemos decisiones paritarias para nuestros hijos, ¿no? Muchas veces mantenemos a veces, y más esto a veces en las zonas rurales Que cuando tomamos decisiones y tenemos, por ejemplo, recursos escasos Decimos a los hijos y dicen, la mujer se casará, ¿no? La mujer se quedará en casa Pero si nosotros queremos construir la autonomía económica de nuestras hijas Hay que educar, darles las mismas oportunidades Las mismas oportunidades Exacto, las mismas oportunidades Desde el primer momento en el que empiecen a relacionarse y entender Que hombres y mujeres deberíamos ser iguales y tener las mismas posibilidades En todo el desarrollo personal, profesional de una mujer En un entorno donde a veces, en lo laboral también, hay una diferencia entre hombres y mujeres A veces las mujeres, haciendo lo mismo que los hombres, ganan menos que los hombres Que es otro tema Y el otro asunto es, para relacionarlo con el mismo contexto familiar Yo diría que uno, que yo lo hice hace muchísimo tiempo Y me fue un súper interesante porque además lo conocí por una colega que trabajaba en estos temas mucho Si uno empieza a ponerle valor económico al trabajo que la mujer hace en casa Y le suma al que le pagan por hacer el trabajo fuera de casa En una instancia laboral en la que se desarrolla Probablemente a veces debería ganar mucho más que el hombre Correcto ¿No es cierto? Que es el otro tema también importante, ¿no? Y mira, y allí lo importante es que, o sea, muchas veces a veces decimos que en general El gobierno a veces de pronto de repente le ponemos como mayor atención a las cosas sobre las que no se avanza Pero por ejemplo, un aspecto importante acá en Perú es que hoy día, por ejemplo Nosotros tenemos una encuesta nacional de uso de tiempo para medir el tema del trabajo no remunerado Y en estos momentos el Instituto Nacional de Estadística e Informática está desarrollando justamente una metodología Con la finalidad de realizar, digamos, cuál es el valor, o sea, en este caso de estimar cuál es el valor De este trabajo no remunerado de la mujer a la economía, ¿no? Del Perú, ¿no? Y lo cual es sumamente importante porque aquí hay un tema de visibilización Hay que visibilizar el trabajo no remunerado de la mujer Una de las cosas que yo a veces digo en clase es Imagínense ustedes una mañana en la que ustedes se levantan Y asumamos de que todas las mujeres nos ponemos de brazos cruzados Y entonces ese día los niños probablemente no irán al nido, ¿no? Ni a la guardería, no irán a la escuela No tendrán a la escuela, ¿no? No tendrán a la escuela Entonces es importante visibilizar el aporte no remunerado de la mujer Y aquí yo creo que uno de los grandes temas con el tema de la mujer Es que todo el mundo piensa que el problema de la mujer es un problema que le corresponde solo al Ministerio de la Mujer Y yo creo que ese es un tema clave O sea, trabajar un tema de autonomía económica tiene que ver con una agenda Que es una agenda, yo te diría, multisectorial Inclusive multigubernamental Porque lo que pasa es que atañe a diferentes niveles de gobierno ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay que trabajar en varios temas, ¿no? Hay que trabajar, por ejemplo, en el tema de ¿Cómo hacemos para reducir, por ejemplo, la brecha que existe entre el número de hombres con trabajo Y el número de mujeres con trabajo? ¿No? Hoy día existe todavía una brecha 20%, por ejemplo ¿Cómo hacemos para reducir la brecha salarial? ¿No? Hoy día, a pesar de que se supone que a mismo trabajo deberíamos tener el trabajo del mismo valor Las mujeres ganan menos que el hombre ¿No? Y de acuerdo con estudios del Ministerio de Trabajo Esto obedece fundamentalmente a discriminación O sea, no corresponde a que de repente tenga mejor educación la persona O que de pronto de repente tenga una capacitación especializada No, a discriminación Existen países en, inclusive ahora en América Latina Que se están tomando con seriedad el aspecto vinculado al tema de tener servicios públicos Así como se tiene, por ejemplo, el servicio público de educación Educación primaria para todos, gratuito y total Pero el tema es, ¿y los servicios de cuidado de los niños y los adolescentes? Hoy día tenemos un, digamos, un deber como sociedad y como Estado De ver, ok, ¿sobre quién, sobre las espaldas de quién están descansando los servicios de cuidado? De nuestros niños y de nuestros ancianos Hoy día están descansando sobre las espaldas de las mujeres Sí, pero, y eso es la política pública Pues eso tiene la obligación del Estado De generar los mecanismos de protección y de incentivo Para que estas cosas se puedan dar En una perspectiva de igualdad justamente ante el propio Estado Claro, o sea, las políticas públicas cuando se define este concepto es Es lo que el gobierno decide hacer o no hacer respecto a un problema En este caso estamos ante un problema El problema es, las mujeres todavía no acceden de manera paritaria al mercado del empleo Las mujeres cuando acceden a los emprendimientos Sus volúmenes de ventas son menores Su nivel de formalización es menor Normalmente están en sectores más informales Entonces, dado este problema ¿Cuál es, o sea, cuál es la política pública? ¿Qué es lo que el gobierno va a hacer frente a esto? Entonces, hay una serie de acciones Que ya han sido planteadas en este plan de acción para diferentes sectores Y la idea es que se pueda concluir de manera satisfactoria eso durante este año Fíjate, las mujeres reinverten hasta el 90% de sus ingresos Y que la diversidad de género, o sea, el tener justamente estas políticas De igualdad de género en el sector privado produce ganancias en los negocios Entonces, digamos, deberíamos justamente, si queremos en este caso ser Un país que justamente lo que busca es el desarrollo paritario de todos los miembros de la sociedad Es, con importante en este caso, invertir en la educación de las mujeres Y en hacerle que las mujeres tengan políticas públicas eficaces Que promuevan en este caso su empoderamiento No, pero además visto desde una perspectiva práctica también Es fundamental para la economía Es decir, si no lo hace por convicción Por pragmatismo también te puede servir Yo me quisiera quedar con una frase para todos, ¿no? Para esta mañana Educar a una niña, ¿no? Invierta en una niña, invierta en una mujer, invierta en una nación Sí, pues, totalmente de acuerdo Muchísimas gracias El señor Vicente Romero, entonces, abogada, docente de la Universidad Católica Especialista en estos temas de empoderamiento económico y gestión pública Que ha venido a conversar con nosotros esta mañana Y sin duda vamos a tener seguramente alguna otra oportunidad Muchísimas gracias Proyecto Generando Oportunidades Mujeres confeccionistas trabajando por sus derechos Ejecutado por Aspen, ADEC, ATC y CEDAL Con el financiamiento de la Unión Europea Mujeres confeccionistas trabajando por sus derechos